El primer encuentro nacional sobre periodismo y vida municipal que se celebrará el 20 de octubre en el Hotel Kempinski reunirá en Estepona a los directores de algunos de los principales medios de comunicación de nuestro país. Entre los asistentes figuran el director de ABC, Vieito Rubido, el presidente de la Agencia F, José Antonio Vera, el director de comunicación de AENA, Antonio San José, o el director del economista Amador Guerrero. Este evento se desarrollará en el marco de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Estepona y la Universidad CEU San Pablo y su objetivo es analizar el papel que jugará la vida municipal en los medios de comunicación estables, así como de qué manera deben informar los grandes grupos de comunicación sobre lo que ocurre en los municipios. El papel del periodista en la era de Internet, la ética en la forma integral de los periodistas y la importancia de la radio como medios sin limitaciones en el tiempo y en el espacio serán algunos de los asuntos a tratar. Para el Ayuntamiento el objetivo es seguir vinculando a Estepona a eventos culturales y de interés, aprovechando las instalaciones de calidad existentes y la capacidad del municipio para atraer público con inquietudes diversas. La jornada será de acceso libre para el público hasta completar el aforo disponible. La jornada será de acceso libre para el público, la capacidad de tener en la aforo disponible. La jornada será de acceso libre para la acción alabó. La jornada será de acceso libre para la acción alabó. Gracias.